¡Hola! En el video de hoy hablaremos sobre CAN. Mi nombre es Alice y bienvenido. En este canal encontrarás tips, gramática, así como muchísimas otras herramientas que te ayudarán en el aprendizaje de vida en inglés. En este video vamos a hablar sobre CAN, uno de mis modal verbs. En este video vamos a hablar sobre CAN, uno de mis modal verbs. Aquí tengo algunos ejemplos. It says, I can ride a horse. I can ride a horse. We can stay with you. We can stay with you. She cannot stay out after ten. She cannot stay out after ten. Any child can grow up to be a president. Any child can grow up to be president. Can, en este caso es mi modal verb que tiene diferentes usos. En este caso poder. It says, I can ride a horse. Yo puedo montar un caballo. Ok, tengo esta habilidad. We can stay with you. We can stay with you. Nosotros nos podemos quedar contigo. Ok, en este caso refiriéndome a una posibilidad. She cannot stay out after ten. She cannot stay out after ten. Ella no puede estar afuera después de las diez. Ok, hablando sobre un permiso. Any child can grow up to be a president. Any child can grow up to be president. Cualquier niño puede crecer para ser presidente. Ok, en este caso hay una posibilidad. Aquí te tengo subrayado, lo siento, mi modal verb can. Seguido de un verbo. En este caso es la forma en la que lo voy a utilizar gramaticalmente. No es muy complicado. Can write. Mi modal verb can. Y después mi verbo de forma infinitiva. Can. No ing, i, s, m. Verbo de forma infinitiva. Can't. Verbo de forma infinitiva para mis afirmativos. Para mis negativos tengo dos formas. Cannot o can't. Cannot o can't. Más verbo de forma infinitiva. Ok. When can I use can? ¿Cuánto puedo utilizar can o en qué momentos? It says. To express ability. Ok. When you know, when you're able to do something, or you know how to do something. Cuando eres capaz de hacer algo o sabes cómo se hace algo. Ok. Birds can fly. Los pájaros pueden volar. Ellos tienen estabilidad. Ok. Elephants can't fly. Los elefantes no pueden volar. No tienen estabilidad. Aquí está mi otro negativo. Puedo usar can't. Mi contracción. O la forma completa. Cannot. Y ambas son correctas. Ok. I can speak two languages. I can speak two languages. Yo puedo hablar dos idiomas. Tengo también esta habilidad. Ok. Entonces, can para referirme o para expresar una habilidad. Then. To express a possibility in general. To express a possibility in general. Para expresar alguna posibilidad en general. Ok. Ojo. En presente. Because may or might are my models to talk about future possibilities. Ok. May y might son mis modal verbs que voy a utilizar cuando me estoy refiero a una posibilidad en el futuro. Ok. Entonces, en este caso, can para expresar una posibilidad en general, pero en el presente. Let's take a look. So. Here. Ok. So, to express ability. I know you can win the medal. I know you can win the medal. Yo sé que tú puedes ganar la medalla. Una posibilidad. Ok. I think you can pass the quiz. I think you can pass the quiz. Creo que tú o ustedes pueden aprobar el quiz. Igual. Una posibilidad. Ok. En este caso, en el presente. Cuando me refiero al futuro, tengo mis modal verbs may or might. Ok. Next. To offer to do something for others. To offer. Ok. Ofrecer algo a alguien. Ofrecerte hacer algo por alguien. Here. Can I carry your bags for you? Can I carry your bags for you? ¿Puedo cargar las bolsas por ti? ¿O puedo cargar tus bolsas? Estoy ofreciéndome ayuda. Ok. You don't need to walk. I can take you there if you like. You don't need to walk. I can take you there if you like. Ok. Tú no necesitas caminar. O tú no tienes que caminar. Lo siento. Yo puedo llevarte si tú gustas. Te estoy ofreciendo ahí otra vez mi ayuda. Ok. O hacer algo por ti. Next. To ask for or give permission. Ok. To ask or give permission. Or to request something. Dar permiso. Pedir permiso. O requerir algo. Ok. You can use my umbrella. You can use my umbrella. I don't need it. You can use my umbrella. I don't need it. Tú puedes utilizar mi sombrilla, mi paraguas. No lo necesito. Ok. Te estoy diciendo que tú puedes utilizarlo. Estoy dando un permiso. Can I sit in that chair, please? Can I sit in that chair, please? ¿Me puedo sentar en esa silla, por favor? ¿O puedo sentarme en esa silla, por favor? Lo siento. Ok. Can. In this case, you have a question. Aquí tengo una pregunta. Ok. Here. Lo mismo que hemos estado viendo con las otras gramáticas. Ok. En este caso, aquí como auxiliar, tengo mi modal verb. Can. ¿Qué es lo único que debo de hacer? Ya sabes. Mi modal verb, en este caso, va al principio. Can I sit? Can. Sujeto. Verbo. Can. Sujeto. Verbo. Y en una afirmativa. Sujeto. Can. Verbo. Ok. Recuerda esa parte. Can I sit in that chair, please? ¿Puedo sentarme en esa silla, por favor? Ok. Lucy. You can play outside if you like. Lucy. You can play outside if you like. Lucy. Tú puedes jugar afuera si quieres. If you like. Ok. Tú puedes jugar afuera si tú quieres. Ok. O si gustas. Te estoy dando el permiso de algo. Ok. Now, the following ones. And the last ones. Ok. Can't. Or cannot. Can't. Something that is forbidden or not allowed. Algo que está prohibido o que no está permitido. Ok. Mis negativos. We cannot bar here. We cannot bar here. Nosotros nos podemos estacionar aquí. Está prohibido. Ok. You can't smoke in the restaurant. You can't smoke in the restaurant. No puedes fumar en el restaurante. Está prohibido. Lo siento. Can't. Ok. You cannot drive a car without a license. You cannot drive a car without a license. No puedes conocer un coche sin una licencia. No está permitido. Ok. Entonces, puedo utilizar para mis negativos. Can't. Or cannot. And then, infinitive verb. Ok. Next. When you are sure that something is in truth, or is surprising. Cuando estás seguro de que algo no es verdad o es algo que te sorprende. Ok. También usan esta parte mis negativos. Can't. Or cannot. It can be dark outside. It's only for 30. It can't be dark outside. It's only for 30. No puede estar oscuro afuera. Ok. Solamente son las 4 o 30. O apenas son las 4 o 30. Es algo como que es sorpresivo. Que no puede ser verdad. Ok. You can't be serious. You can't be serious. Es como una expresión muy común en cuanto a... No puede estar siéndome la verdad. O sea, de verdad. You can't be serious. Ok. Un negativo. ¿Sale? Esos son los usos que puedo tener con can. Can't. O can't. ¿Sale? Mi estructura, si ya te diste cuenta, es súper, súper sencilla. Here. Para mis afirmativos tengo... Sujeto. Can't. Verbo de forma infinitiva. Ok. Para todos mis sujetos, primera persona, tercera persona, I, you, he, she, it, will you, they. Siempre can't. Ok. Verbo de forma infinitiva siempre. No importa si es primera persona, tercera persona, eso no importa como usualmente lo hago en el presente. Ok. Mi verbo va de forma infinitiva. Compliment. Y un complemento. Ok. Negativos. Subject. Can't or cannot. Infinitive verb. Compliment. Ok. Sujeto. Can't or cannot. Lo mismo. Verbo de forma infinitiva. Y complemento. Ok. Si te das cuenta, es súper, súper similar. Solamente cambia mi negativo. Can't. Ya. Listo. Ok. Enfócate más en el uso de este. Then, my questions. Mis preguntas. Recuerda que en todos los tiempos tengo dos formas de hacer preguntas. Ya sea si quiero short answer o more info. Mis respuestas cortas, sí o no. Can. Subject. Infinitive verb. Complement. Can. Sujeto a verbo de infinitiva. Complemento. Can you come with me? Yes, I can. Puedes unir conmigo. Si, si puedo o no, no puedo. No, I can't. Yes or no. Sí o no. Ok. Y recuerda que también puedes hacer tus preguntas con question words. What, when, where, why, who, whose, which. Ok. Donde no puedes contestar solamente sí o no. Sino dar más información a cuál es tu question word. Ok. ¿Qué es lo único que cambia en la pregunta? Lo siento. Easy peasy. Question word. Can. Subject. Infinity verb. Complemento. Lo único que cambia de una pregunta a otra es que si voy a utilizar un question word va al principio. Pero el resto de mi pregunta sigue exactamente igual. No le cambio nada. Ok. ¿En qué te sugiero que te enfoques más en esta parte? En tus verbos. En el uso. Ok. En hacer diferentes ejercicios escritos para que te ayude más. ¿Sale? Si tienen alguna duda las voy a estar leyendo en la parte de los comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita para que cada vez que sea un video nuevo les llegue la notificación. Por aquí les va a estar apareciendo mi Instagram. Así como una lista de videos anteriores. Por eso por favor de ellos vayan y le echen un vistazo. Bye bye students. La próxima Przyviamente. Los videos anteriores.